Gracias, Anastasia, y saludos a todos. Poco antes de este programa, obtuve información que no tuve tiempo de corroborar. Hay un informe de que una gran flota de aeronaves K-135 de reabastecimiento en vuelo y casas F-16 se han emplazado en varias bases en el Oriente Medio. Si esto resulta ser cierto, sería una señal muy preocupante, en vista de que acaba de concluir la reunión del BRICS en Hassan, que podríamos describir como algo verdaderamente histórico, en la medida en que es un paso adelante en la creación de un nuevo orden económico mundial. Y se reunieron ahí los nueve miembros ya existentes de Hassan y se han unido ya un total que representa el 70% de la población del mundo. Ya con esta combinación existente de los países del BRICS y los que van entrando, otros nueve. Y Xi Jinping dijo en su pronunciamiento de apertura que espera que el BRICS retorne al mundo al camino de la paz y el desarrollo generales. Y luego, hacía la pregunta, hemos de permitir que el mundo caiga al abismo del caos y la guerra. Y efectivamente, esta es la opción que sería una escalada en Oriente Medio. O en cambio, preguntaba Xi Jinping, debemos adoptar el camino de la paz y el desarrollo. E instó a todos a defender la seguridad común, diciendo que los seres humanos somos una comunidad indivisible de seguridad. Luego, hubo muchas formulaciones de Xi Jinping, de Putin y muchos otros que hicieron eco de lo que venimos planteando aquí en la coalición internacional por la paz desde hace más de un año. A saber, la necesidad de crear una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo, que tome en cuenta los intereses de todos los países y aparte al mundo del abismo de las guerras que amenazan con escalar a nivel regional y mundial, inclusive nuclear. Desafortunadamente, no es inconcebible que la escalada de Oriente Medio sea una reacción a esto, porque esta es cuestión clave para el mundo entero. Pero, pregúntense, ¿reaccionarán Estados Unidos y las naciones europeas al deseo dominante de los países del sur global de formar un nuevo orden mundial más justo y creativo para superar el desarrollo? ¿Responderá Occidente a esto? ¿Responderá Occidente a esto con el conflicto, enfrentamiento, tratar de desmantelarlo, atacando a los diferentes miembros del BRICS? ¿Han visto ustedes cómo lo han hecho recientemente? ¿O acaso la razón prevalecerá para establecer que existe una sola opción, que es la opción de la paz y la cooperación? Esta es la pregunta que tenemos que hacerle al mundo entero y asegurarnos de que la gente lo entienda, porque los medios de prensa convencionales, especialmente en Alemania, son totalmente ridículos. Como escucharán ustedes de uno de nuestros corresponsales, quien estuvo sobre el terreno en Hassan, quien informa que el ambiente que allí reinaba era de entusiasmo y alegría, mientras que la prensa occidental lo está presentando como una simple reunión organizada por Putin para mostrar que no está aislado. Esta es la respuesta más ridícula que he conocido. Ahora, pues está interrogante si el Occidente responderá en forma negativa a esta nueva realidad. Es lo que se cierne. Occidente tiene que enterarse de que este es el deseo colectivo de los países del sur de superar el colonialismo y establecer un sistema económico mundial que les permita desarrollarse. Una vez ocurrido esto, la humanidad entrará en una nueva era. Pero si la respuesta de Occidente es decir que no, que intentarán aplastar esta nueva configuración, entonces estaremos en el camino al desastre. En ese caso, si la información que les compartí al principio resulta ser cierta, entonces el camino al desastre podría ser bien corto. Y debe observarse también que el exdirector del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, una persona que se llama Gerán Exion, acaba de publicar un artículo en la prensa israelí en el que dice que el gabinete de gobierno de Netanyahu acaba de votar en secreto sobre el llamado Plan Isla, que es la idea de que la parte norte de Gaza se separará del resto de Gaza y los 300 o 400 mil palestinos que viven ahí tendrán que irse y los que opten por quedarse serán asesinados para darle paso a los colonos israelíes. Esta es la primera declaración pública que he visto yo de un funcionario público israelí. Esto es un crimen de guerra e instó a los oficiales militares a rehusarse a obedecer esta orden e insiste que la responsabilidad moral de los oficiales les obliga a no participar en ese plan. Bien, Scott Ritter ha publicado una advertencia por la cual presenta un cuadro muy desolador lo que él espera que suceda y está preparando a Israel. Es un ataque con drones y proyectiles que incluiría también las defensas aéreas de Siria e Irak junto con un golpe decapitador del liderazgo civil de Irán y la respuesta de Irán sería con todas las armas de que dispone a lo cual respondería Israel con un ataque nuclear contra las instalaciones nucleares de Irán. Esto es lo que piensa Scott Ritter yo cumplo con informarles pero el caso es que estamos en una situación muy tensa y desafortunadamente toda la situación en torno a Ucrania y lo que acontece en Europa desafortunadamente no se ve mucho mejor. Sigue dándose el caso de que Estados Unidos y el canciller Scholz siguen negándose a permitirle a Ucrania el uso de sus proyectiles de largo plazo para golpear al interior de Rusia pero esto sigue pendiente y en todos los demás frentes se ve una escalada paso a paso. La más reciente fue que varias sedes militares en Alemania están realizando preparativos para un enfrentamiento con Rusia una de estas bases es la base aérea de Rammstein la cual está dotada de equipo militar que incluye proyectiles cruceros y luego está también el cuartel de Wiesbaden donde está el comando de la OTAN para Ucrania y un nuevo comando en el Báltico que se supone coordinará las acciones en el mar Báltico esto es muy importante porque el Ministerio de Defensa alemán ha dicho que todo esto estará bajo el control directo del Bundeswehr de las fuerzas militares alemanas pero al mismo tiempo la sede europea de la OTAN sacó un comunicado en el que aclara que el mando alemán de esta movilización es solamente provisional y luego se incluirá a varios otros países de la OTAN lo cual viola el llamado tratado del 2 más 4 que le dio a Alemania soberanía en 1990 después de la reunificación de Alemania pero incluye una cláusula que especifica que no se puede establecer ningún ejército extranjero en el territorio de la anterior república democrática Alemania oriental y la Ursula van der Leyen que a donde va promueve esta política lo cual causó una fuerte respuesta de Rusia que advierte que esto acarreará consecuencias y parece pues que estamos por una parte en un polvorín donde por otra parte hay mucho optimismo y entusiasmo por el desarrollo de la saliendo de la cumbre de Hassan es una situación muy complicada se abstuvieron de establecer una nueva divisa de reserva internacional pero muchos otros estados recibirán crédito de inversiones del nuevo banco de desarrollo de BRICS se ha creado una nueva plataforma de inversiones del BRICS la cual está destinada a las inversiones en infraestructura y desarrollo han sucedido pues muchos hechos muy significativos y también varios países más han expresado su deseo de participar muy pronto en el BRICS esto es pues son sucesos muy positivos ya que si Occidente no estuviera tan equivocado nos alegraríamos los Estados Unidos son un son una combinación de nacionalidades es formada por gentes de todo el mundo que han venido a ser parte de Estados Unidos y hay muchos estadounidenses de diferentes orígenes afganos nigerianos etc si los Estados Unidos decidieran cooperar con el BRICS e impulsáramos la industrialización de estos países para que los migrantes no tuvieran que emigrar de sus países ya que sus economías serían viables esta es la única forma de resolver la crisis de migración y los problemas de que que tienen todos estos países y se podría entrar en una nueva era de paz perfectamente manejable por tanto la coalición internacional por la paz tiene que hacer todo lo posible porque esta sea la opción que se entre en la discusión y poner fin así al peligro de guerra me detengo pues aquí y te devuelvo la palabra Anastasia gracias 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 por ver el video.